Amigos de Por Arte Magazine, como siempre es un gusto recibir pues grandes talentos, grandes trayectorias y sobre todo cuando traen buenas nuevas, a mí me encanta todavía mucho más. El día de hoy pues vamos a platicarles acerca de una obra maravillosa, bueno más bien de dos obras maravillosas que se van a estar presentando vía streaming y la invitación queda completamente abierta para toda la familia porque pues sabemos que en estas épocas en las que se viene el Día de Muertos, México se pone pues súper súper festivo y todas estas historias, todos estos cuentos que vienen de antaño, generación tras generación, se llevan a este formato teatral en el que nosotros podemos disfrutarlo de una manera increíble. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Vamos a saludar a Citlalin de Dios Calles pues para que nos venga a platicar más detalles acerca de esta extraordinaria invitación. Bienvenida. Hola, pues muy contenta, muy agradecida por este espacio a nombre del grupo Amasit Mae, pues agradecemos mucho el espacio para promover la cultura y sobre todo celebrar esta tradición mexicana que es el Día de Muertos. No podíamos dejarla pasar sin hacer algo, no obstante la pandemia, y entonces nos pusimos a trabajar y llevamos a cabo este par de obras. Una es La visita del 2-11, que quiere decir la visita del 2 de noviembre, precisamente. Es una comedia muy ligera que trata de dos ánimas que llegan a visitar su ofrenda, pero estas ánimas no se podían ver en vida y resulta que se vuelven a encontrar el Día de la Ofrenda. Es muy divertida la obra porque son consuegras. Y la otra, sí, esa obra es de la autoría de Nancy Tamayo, la produce a Maury Stiles y la actuamos Marielena de la Mora y una servidora Citlalin de Dios. Y la otra obra, bueno, la otra obra es de mucha, de mucha fuerza, de mucho vigor. Es un trabajo que ha hecho la maestra Marielena de la Mora desde hace seis años. Ha venido poniendo esta obra en escena, año tras año. Es La leyenda de la Llorona. A mí me parece una producción maravillosa. Se invirtió mucho este año en todo el trabajo, en la locación, en todo. Y la verdad que los ensayos, todo. Se ha trabajado muchísimo para que esta obra sea bien, para que el público tenga un buen producto. Tengo la calidad del amor y del trabajo y de la dedicación de los artistas tabasqueños. A mí me parece muy interesante esta versión de esta leyenda de esta Llorona porque es la historia de amor entre la Malinche y Hernán Cortés. Entonces es verdaderamente bien. O sea, se recomienda de todo corazón que la vean. Ahorita que está tan de moda lo del choque de las dos culturas. Oye, es que efectivamente, y es algo que a mí en este espacio siempre me gusta destacar, apoyar al talento independiente. Sabemos que son producciones que hacen grupos que le echan muchos kilos en sacrificios a la recolección del dinero, a la producción. O sea, todo se hace con muchísimo amor para que las personas puedan disfrutar de este tipo de espectáculos que son 100% para toda la familia, que los pueden disfrutar, que se van a reír un ratito, van a cotorrear y sobre todo, ojo, son obras que salen de la mente y de la creatividad. No son refritos de otras obras, sino es algo inédito, ¿verdad? Así es. Son puestos en escena originales con una dirección local, con artistas locales. Por ejemplo, en La Leyenda de la Llorona tenemos un elenco verdaderamente espectacular entre los artistas locales. En el papel de la Catrina tenemos a Bárbara Flores. En el papel de la Llorona y de la Malinche a Fátima Juárez. Y bueno, con Hernán Cortés está nuestro productor a Mauri Stiles. Y también tenemos al fraile, que es Fernando Salazar. La verdad es que está muy bien. También María Elena de la Mora trabaja ahí con el maestro Saturnino Bernardo, que hace el papel de los cuidadores de Malinche, la persona que cuidan, porque en esa época así se estilaba. Y la verdad que es una obra muy interesante. Yo ahí pude apoyar un poquito con la producción, con el audio y con algunas cosas, porque este es un trabajo de equipo. Claro. Aunque en La Llorona yo no salgo a cuadro, no importa. También ahí estamos apoyando firmemente. Y de verdad que invitamos a todos para que se den la oportunidad de ver el trabajo que hacemos con mucho amor los artistas locales cabasqueños. Yo creo que el trabajo que hacemos, el cariño que le ponemos, la dedicación y el profesionalismo, de veras quisiéramos que lo vean. No para compararnos, porque las comparaciones son odiosas, pero yo creo que nuestro trabajo bien vale y puede estar a la altura de cualquier producción. Ahorita que estamos viendo los streamings, yo veo y digo, no, si estamos bien. No, hombre, sí. Hay que reconocerlo, hay que echanos porras y tenemos que reconocer. Sí, porque digo, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Pero si nosotros no estamos convencidos de lo que estamos haciendo, pues malamente vamos a poder promover lo que hicimos. Y de verdad yo se los recomiendo de todo corazón que lo vean, sí. Y algo que hay que destacar, sobre todo que los precios son muy accesibles. Es un evento en el que pueden asistir desde cualquier punto del mundo donde existe el internet, que básicamente es todo el mundo. Y bueno, aprovechando de que tenemos un público bastante amplio, que no tan solo nos ven en México, sino en otros países. Bueno, cuéntanos dónde podemos adquirir estos accesos y cómo está este rollo del combo para poder ver las dos obras. Bueno, mira, las obras se van a presentar en una temporada desde el 28 de octubre hasta el día 3 de noviembre. A las seis y media de la tarde inicia la visita del 211, el 28, el 29, el 30, el 31, el 1, el 2 y el 3 de noviembre. Así todos los días. Y la leyenda de la Llorona inicia a las 7 de la noche. Si quieren únicamente ver la visita del 211, el costo del boleto es de 75 pesos. Bien. Si nada más quieren ver la leyenda de la Llorona, el costo del boleto es de 95 pesos. Pero tenemos la promoción del combo de que si quieren ver ambas funciones, el boleto solamente cuesta 160 pesos. Muy bien. Sí, hay un detalle. Bueno, ahora bien, ¿dónde podemos adquirir los boletos? Bueno, los accesos se encuentran en Boletópolis. Como bien dices tú, ustedes googleen la visita del 211, la leyenda de la Llorona a Boletópolis y ahí estamos. Ahí están todas las formas para comprar los accesos. Una vez que se compra el boleto, se tiene derecho a ver la obra tantas veces como sea posible hasta las 11 de la noche, hora de México. Perfecto, perfecto. Esto está increíble. Desde las seis y media de la tarde hasta las 11 de la noche. Y al otro día, bueno, pueden volverlo a hacer, pero ya es otra función, es otro boleto. Muy bien. Sí, ahorita con esta, digo, la verdad que la pandemia nos hizo entrar en las tecnologías. Yo creo que el teatro hacia allá se iba encaminando, pero la pandemia nos obligó a entrar a eso de las plataformas. Y sí, la gran ventaja de esto es que todos tenemos acceso al teatro. Puede ser a través de tu celular, a través de tu tableto, de tu computadora. Lo puedes conectar a tu televisión. Pero además yo creo, Pedro, que esto es muy interesante, el fenómeno cultural que estamos viviendo. Porque ahorita el teatro que estamos haciendo es como un nuevo género, ya que se está trabajando para una pantalla. Entonces yo creo que hay que hacer énfasis en eso, que todavía la creatividad es mayor, porque tenemos que buscar la forma de hacer que el teatro llegue hacia todas las emociones, todas las fibras de los espectadores, pero ahora es a través de una pantalla. Esto no es cine, esto no es televisión, esto es teatro en streaming. Y yo creo que es una nueva forma de hacer teatro y lo están haciendo ya todos los profesionales del mundo entero. Si ustedes entran a las redes lo podrán ver. Y los tabasqueños pues no nos queremos quedar atrás y por eso aquí estamos luchando para que vean nuestra labor. Oye, pues es excelente. La verdad yo te quiero felicitar a ti y a todo el grupo. Bueno, nuestra querida directora Malena de la Mora también, porque creo que es importante destacar cómo se está tratando de salvar esta actividad. Lo hemos hablado muchas veces en este espacio. Para muchos habían sido pérdidas, habían sido planes fracasados, porque realmente la pandemia nos limitó muchísimo. Y pues como que estamos resurgiendo, estamos otra vez agarrando esa fuerza para volar, para darle actividad teatral a las personas, a las familias. Y bueno, yo quiero invitar a las personas a que, hombre, 160 pesitos. Se gastan más en el Oxxo comprando chucherías que no sirven para nada más para enfermarnos. Y realmente 160 pesos por un espectáculo que pueden disfrutar todos en casa. O sea, es un boleto para toda la familia, todos los que ustedes quieran invitar. Creo que es una ganga y además es una aportación muy valiosa que representa mucho para un grupo de teatro que le está poniendo todo el corazón y el alma a estas producciones que sin duda van a ser todo un éxito. Y pues bueno, yo me quiero despedir de todos ustedes. Aquí ustedes van a ver las imágenes mientras estemos platicando. redes sociales para que puedan a lo mejor ponerse en contacto, puedan checar algo más. Y si quieren alguna información, en qué números pueden contactarse para que nos puedas dejar aquí las líneas. Bueno, mira, el teléfono que estamos manejando, si me permites. Sí, claro, adelante. Sí, porque no me lo sé de memoria. Por eso de los celulares ya todo lo tenemos grabado. Ya nadie se aprende números de memoria en esta época. Fíjate que antes sí, yo me lo sabía de memoria. O sea, yo en la secundaria todo de corredito, pero ya ahorita, pues ya nos hicimos a las redes y a los celulares y la verdad que sí. Mira, el teléfono que tenemos disponible para los boletos es el 9933-4424-98. Muy bien. Pico, 9933-4424-98. Perfecto. Los boletos están disponibles en Boletópolis. Ustedes pueden googlear Boletópolis, entran a la página de Boletópolis y ahí está. Busquen la leyenda de la Llorona o la visita del 211 porque ahí están todas las producciones que están en cartelera. Y también hicimos un cartel muy padre, unos afiches preciosos, unos flyers con la compañía, donde viene también la liga. Eso lo estamos promoviendo a través de TikTok, de Facebook, de Twitter. También para que los que vean, los que estén interesados y vean la propaganda, pues pueden entrar en esas ligas y también pueden obtener ahí sus boletos. Bueno, pues yo simplemente me despido. ¿Algo que quieras agregar antes de que digamos adiós? Pues nada más agradecer infinitamente al público que nos esté escuchando, a ti, ¿verdad? Por este espacio tan generoso y de verdad nuevamente hacer hincapié de que la verdad creo que ser mexicanos es un gran honor. Y conmemorar el Día de Muertos como lo hacemos aquí en este país es un lujo. Entonces, pues a disfrutarlo, hay que ver teatro, hay que ver La Llorona y hay que ver la visita del 211. Perfecto. Muy bien, señores. Esto es todo por este momento. Sigan muy pendientes de las redes sociales. Nos vemos en este espectáculo. Recuerden, del 28, ¿verdad? Del 28 al 3 de noviembre van a estar estas obras, pues, vía streaming para que ustedes las puedan disfrutar. Yo les voy a dejar también los detalles aquí en nuestras redes sociales para que sigan muy pendientes de lo que está pasando y sucediendo. Y nos vemos por allá en el gran estreno. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye.